Buenas, en esta charla express vamos a ver la configuración, la conexión y especificaciones de un dimmer universal de Nobile. Generalmente el dimmer universal de Nobile se utiliza para controlar tanto luminarias incandescentes, CFL y LED, adicional que cuenta con características como construido sobre ABS, un material de alta resistencia. Vamos a proceder a conectar el dimmer y ver la forma de dimmeo en las diferentes luminarias que tenemos aquí al lado izquierdo. En el borne que está detallado como N, vamos a ubicar lo que sería el neutro y donde dice L el retorno que viene del dimmer universal. De esta forma nos aseguramos que estén bien, bien posicionados y quedaría listo la instalación. La conexión del dimmer es muy sencilla, generalmente el dimmer solo trae dos bornes, uno de esos desmarcado con una letra L donde va conectado la fase, la línea, el convivo y el otro donde va conectado lo que sería el retorno. Este retorno va a ir a la luminaria. La luminaria por tanto va a tener lo que sería el neutro y el retorno del dimmer que estamos conectando. Vamos a iniciar la prueba con el bombillo incandescente, vamos a enroscar el bombillo al plafón. Una vez enroscado procedemos a encender lo que sería el dimmer, desde la atenuación más baja hasta la más alta, donde va a consumir el máximo o la totalidad de la potencia de la luminaria. De igual forma hacemos desde la más alta a la más baja. En este rango el bombillo va a consumir o la luminaria va a consumir la menos potencia posible. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba con el CFL. Vamos a encender la luminaria. De igual forma acordarse que eso tiene un switch de apagado y vamos a ir de de igual forma regulando lo que sería la intensidad del bombillo. Es importante verdad, esta tecnología todavía se maneja, pero ya va de salida debido a lo que tenemos y vamos a hacer la prueba ahora, que es la tecnología LED. De igual forma como los anteriores, vamos a subir al máximo y vamos a ir dimmerizando poco a poco. Acordarse que este dimmer tiene el switch, verdad, para apagar y encender lo que sería la luminaria. Importante, siempre que vayamos a comprar una luminaria, ya sea CFL o LED, que tenga especificado el término dimmerizable o que es atenuable. Tanto va a estar indicado en la luminaria propiamente o en la caja. A manera de conclusión, el dimmer universal de Nobile puede controlar tanto cargas incandescentes, CFL y LED a la perfección. Y es de fácil instalación, ya que solo lleva lo que sería una línea o fase, en lo que sería la caja de instalación y lo que sería el retorno. No ocupa importante lo que sería el neutro. Esto sería todo y nos vemos en otra Charla Express. Muchas gracias.